debo confesar que aquí no vas a encontrar las novedades editoriales ni tampoco una crítica literaria profesional sino simplemente las reflexiones de un lector que te quiere compartir el gusto por algunos libros que ha tenido la fortuna de leer si después de eso aún quieres pasar eres bienvenido, adelante Ellie Arroway ha intentado durante años responder una pregunta inquietante ¿Estamos solos en el universo? Aislada en el desierto pero dotada de poderosos instrumentos capaces de recibir lejanas ondas de radio provenientes del cosmos la egresada del Instituto Tecnológico de Massachusetts va a persistir en su intento a pesar de las burlas de sus colegas las restricciones presupuestales y al silencio proveniente del espacio solitaria, escéptica y desconfiada Ellie va a insistir en su intento hasta que un día los radares a su cargo captan una transmisión cuyo origen se encuentra en la estrella vega y es aquí donde lo que inicia como un murmullo torna en estruendo el mensaje se vuelve más complejo y ello obliga al involucramiento de las grandes potencias a la movilización de la opinión pública mundial y a la convocatoria de algunas de las mentes más brillantes a fin de resolver frente a qué estamos pensada originalmente como guión cinematográfico Contacto tornó en novela debido a la lentitud para llevar la historia a la pantalla objetivo que finalmente sería logrado de la mano del director Robert Zemeckis y de los actores Jodie Foster, Matthew McConaughey y James Hoots Aunque el peso de los personajes difiere entre la novela y el film el relato se conserva al inicio como una especie de obra de divulgación científica pero transmuta para volverse un ensayo sobre la soledad y la búsqueda de la verdad una reflexión sobre la ciencia y la religión acerca de la muerte y de nuestro lugar en el universo un verdadero replanteamiento sobre nuestra relación con Dios y las formas complejas que tiene de dirigirse a nosotros reflexiones todas que adquieren un valor agregado cuando tomamos en consideración que el autor es Carl Sagan uno de los más afortunados divulgadores científicos de la segunda mitad del siglo XX ¿Un grave error de los científicos? ¿Acaso un fraude magistralmente urdido? ¿O quizás el fenómeno más grande de todos los tiempos comparable a la entrega de las tablas de la ley a Moisés? Al final de la novela, el lector podrá escoger qué es realmente a lo que se enfrentó la doctora Arroway pero seguramente concederá que las respuestas a nuestras más íntimas inquietudes no hay que buscarlas en las estrellas sino en nosotros mismos y en la gente que nos rodea yo soy Alberto Rocha no dejes de compartirlo y recuerda que siempre siempre habrá esperanza muchas gracias 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 Gracias